Diccionario. Arroba diccionario. Enriquecedor, es un adjetivo que se utiliza para describir algo que aporta valor, conocimiento o beneficios significativos, mejorando la experiencia o el desarrollo de una persona o situación. Este término puede referirse a actividades, experiencias, o recursos que, al ser incorporados, generan un impacto positivo, ya sea a nivel emocional, intelectual o material. Por ejemplo, una conversación profunda, una obra literaria, o una experiencia cultural pueden ser considerados enriquecedores si contribuyen a la expansión de perspectivas, el aprendizaje o el crecimiento personal. En resumen, enriquecedor, señala la capacidad de algo para enriquecer y elevar la calidad de la vida o del entendimiento.